¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Ay, señor Miguel Ignacio. Perdone, no volverá a ocurrir. Señor Miguel Ignacio, pero si va a llegar a temprano, tiene que avisar. ¡Escúchenme bien! No quiero ninguna muestra de cariño en esta constructora, ¿me entendieron? Porque si no, los despido a los dos. Sí, señor Miguel Ignacio de las Casas. ¡Ah! Señorita Lucifer. En cualquier momento está por llegar la señorita Morgana Centurión. Apenas llegue, hágala pasar inmediatamente. Eh, como usted diga, señor de las Casas. Y recuerden, no está permitido ningún acto de indecencia en esta constructora. excepto los que yo haré con Morgana Centurión. ¡Ah! ¡Ah!